Con su cheque marcado, 17 juntas de vecinos de la comuna de Coyhaique recibieron de parte del municipio el esperado Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve 2015, entrega que realizó el alcalde Alejandro Guala junto a los concejales Patricio Adio, Aracel Leuquén, Joaquín Soto y Florentino Vega en la sede vecinal de la población Gabriela Amistral el pasado viernes. En total se presentaron 20 proyectos, siendo seleccionados 8 del sector urbano y 9 del sector rural por un valor cercano a los 17 millones de pesos. Al respecto, el alcalde Alejandro Guala felicitó a las juntas de vecinos que obtuvieron este Fondo 2015 en donde destacó que por primera vez postularon organizaciones por lo que a su parecer ratifica la relevancia de este fondo para la comunidad. Pero en definitiva lo más importante es que hoy día estamos entregando recursos para que puedan materializar proyectos que son propios de la Junta de Vecinos, que son sueños, que son anhelos, que son beneficios en definitiva para los propios vecinos de cada una de las juntas de vecinos de los sectores rurales. Así que felices de estar en esta oportunidad de poder estar entregando estos recursos en conjunto con el cuerpo colegiado, con el consejo municipal, de tal forma de darle el realce que corresponde a nuestras organizaciones sociales como lo decíamos para el Día del Dirigente, la gente que pone el cable a tierra acá con nosotros, que nos dice los problemas pero muchas veces incluso las soluciones. Con nostalgia recibió el cheque la presidenta de la Junta de Vecinos El Blanco, Lastenia Jaramillo, al ser este su último periodo. Nuevos equipos tecnológicos es lo que tendrá el sector y que brindarán un mejor servicio a los vecinos de la localidad. Porque estos últimos tres años he recibido yo un millón de pesos del Fondever. Quiero agradecerle en especial a su alcalde y a las organizaciones comunitarias y todo el consejo que me han aprobado en este apoyo de implementación de mi sede. ¿En eso va a invertir usted el dinero? Sí, tengo equipo de amplificación, compré computadores, compré impresoras y hoy día voy a comprar un data. Entonces este es mi último año ya de dirigente, cumpliendo 10 años de la Junta de Vecinos. Me voy a renunciar ya terminando mi periodo, así que yo agradezco al señor alcalde todo su gran apoyo que me ha dado a nosotros como comunidad El Blanco. Como una manera de ayudar a las juntas de vecinos y promover su desarrollo es lo que Rosalinda Solís, presidenta de la Junta de Vecinos de Villafrey, piensa acerca de este fondo. Entusiasmo porque es una manera de ayudar a las juntas de vecinos a que hagan sus cosas y tengan sus fes comunitarias implementadas o que se vean más bonitas, arregladitas. Así que el dirigente queda contento con eso. ¿En qué le van a invertir? Nosotros vamos a hacer un arreglo en la sede de cerámica, pintura y comprar algunas cositas que nos faltan. La Municipalidad de Coyhaique está en permanente colaboración con las juntas de vecinos en donde se establecen relaciones de confianza además con la Oficina de Organizaciones Comunitarias, por lo que este instrumento es un ejemplo más a juicio de la concejala Araceli Leuquén que estos aportes son muy beneficiosos para las comunidades. Bueno, contentos por el esfuerzo que ha realizado el Consejo Municipal de Coyhaique en su conjunto de tener la voluntad de realizar este aporte de 17 millones aproximadamente que va dirigido hoy día a las juntas de vecinos que han impulsado distintas iniciativas, proyectos que van en beneficio de su propia comunidad, de sus propios vecinos. Hoy día tenemos a los vecinos representantes de cada unidad vecinal comprometidos con su gente, muy organizados y por tanto estamos muy agradecidos también del esfuerzo que cada uno de ellos realiza. Estas iniciativas no se podrían concretar si no estuviera detrás el esfuerzo de cada uno de ellos. Así es que estamos muy contentos, muy satisfechos, esperando justamente que estas lindas ideas se concreten en proyectos importantes, novedosos justamente para la comunidad. Destacan dentro de esta entrega los proyectos de las localidades rurales, entre ellos Villa Ortega con la adquisición de receptáculos de residuos domiciliarios, Ñireguao con el proyecto Rescatando los Espacios Recreativos para Nuestros Niños por un monto total de un millón de pesos y la iniciativa de la Junta de Vecinos Villafronteras de la Patagonia, quienes por primera vez postulan y ganan con la propuesta Bienvenidos a la unión social entre adultos, niños y discapacitados.